Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo hacer esto, vamos, la agenda que hicimos en los minicursos anteriores, y bueno, ponerla en una carpetilla con anillas. Entonces para ello lo que vamos a necesitar es nuestra agenda a la cual yo le he colocado un par de pinzas, que bueno, es muy básico, y también le he colocado una tirita de papel de scrapbook, así para reforzar un poco esa zona. También vamos a necesitar una carpeta de este tipo, o sea, muy básica, me costó muy barata en el chino, un cúter a la cual vamos a cortar la carpeta a los laterales, solamente los laterales, entonces cuando la vayamos a abrir se va a quedar algo así, muy abierta, ¿vale? Bueno, la intención es meter la agenda dentro de la carpeta. La podemos cerrar, la podemos abrir y colocarle un par de anillas, una pues arriba y otra abajo. Se podrían colocar más anillas. Yo voy a utilizar la acropa dial, pero si no tenéis, pues podéis utilizar un taladro de estos, una agujereadora, no sé cómo se llama, creo que se llama taladro, y porque no sé, así se hacen los agujeros mucho más rápido y ya está. Una vez que tenemos los agujeros hechos, no lo he grabado, pero bueno, no pasa nada, es bastante básico. Lo que vamos a hacer es coger una serie de anillas, yo las tenía de dos tamaños, pero la he cogido mediana. Vosotros podéis cogerla más grande si vais a rellenarla. Lo que vamos a hacer es dar la vuelta a la carpeta y vamos a colocar la agenda, no sé cómo llamarlo, lo voy a llamar los folios o la agenda, la agenda mismo. Vamos a colocarlo bien, podéis ayudaros de los clips, yo los tengo ahí de decoración, la verdad, soy un poco estúpida, pero bueno. Y lo que vamos a hacer es con la carpeta importante, con la carpeta dada la vuelta, vamos a meter las anillas, como lo estoy haciendo, tal cual se está viendo. Lo único que vamos a hacer ahora es cerrarla y poner la otra anilla. No entraña mucha dificultad, la verdad, es muy sencillo. Y es una agenda distinta porque muy poca gente tendría una agenda así y tiene la protección que necesita, porque al ser folio, pues bueno. Es importante que quede los cierres atrás. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la agenda y cerrarla, normal y corriente. Nos quedaría algo así, es bastante manejable, no tiene ningún problema. Y ahora vamos a abrirla para ver cómo quedaría. Como veis, las hojas pasan perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Yo tuve que cortar varias veces y por eso se me queda un poco comida la parte del centro. Y lo que quería hacer era meterla en una carpeta y encuadernarla con anillas, pero por eso tuve que cortar tanto porque me salió mal. Pero bueno, esta técnica la verdad es que se me ocurrió y dije, mira que bien. Como veis los cierres quedan por dentro. Aunque parezca que cuesta cerrarla, no cuesta de verdad. Estoy simplemente acomodándola un poco. Y como os he dicho antes, decoré la primera hoja y luego decoré la última también con papel de scrapbook. Y bueno, ahí la podéis ver con detalle. Queda bastante chula. Y ya está, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!